Que no hay otra cosa a dar al Señor Únicamente a nuestra adoración Únicamente a nuestro canto Que ya la presencia del Señor Trabajemos hermanos por Cristo Que ya la lucha muy pronto terminará Una cosa le digo a la familia Debemos luchar en la viña del Señor Estemos donde estemos Que la gloria del Señor Está en ese bello lugar hermanos A su nombre Gracias mi Padre Dios Quiero un amo Por su Padre bueno Ayúdame a cantar Trabajemos hermanos por Cristo Que ya la lucha Ya de la vida Si luzemos Leveme en esta luvia Cristo mismo No te va a ganar O hermanos Y damos al Padre Oye Quiero unir Con su tanto amor Y así podemos llegar Y así podemos llegar Adelante Adelante Y así podemos llegar Adelante Adelante La vida De mi Padre Adelante La vida De mi Cero Y así podemos llegar Y así podemos llegar Trabajemos, hermanas, por Cristo Que de la lucha Si lo llevas, te llamo, te llamo, te llamo Cristo mismo, te llamo Oh hermanos, pintamos al Padre Oh hermanos, pintamos al Padre Quien los une con su daño amor Y así podemos llegar Allá en la gloria Quiero y ahora verás Señor Ayúdanos a llegar hasta el final, mi rey Día y noche, ayúdanos, mi buen Señor Yeah Ayúdanos a llegar Y así podemos llegar Y así podemos llegar Yeah Hermanas mujeres Trabajemos en la obra del Señor Para moverse este evento requiere mucho movimiento Pero que se la de Jesús Rejachach Jujan 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 Y ya vamos a sentarnos, hermanos. Con este canto, quiero animar a la familia Gómez. No me dejes, no me olvides, tierno Salvador. Yo sé que estar trabajando diariamente, no es como gachar geosco oral a Macalio, con la que a la casa del Señor, que ya no ir y Dios. Pero ahora echaré más en lo preocupado de lo material. Pero que tache el idiosco ya que chujaba, hermanos. A su nombre. Ay, Jesús, gracias a ti. Ay, Jesús, gracias a ti. Ay, Jesús, gracias a ti. Ay, Jesús, gracias a ti, por favor. No me dejes, no me olvides. Quiero ser, gracias a ti. Ay, Jesús, gracias a ti. Ay, Jesús, gracias a ti. Ay, Jesús, gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 La última vez Soy la iglesia 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 Soy la iglesia